Queridos niños, un gusto saludarlos nuevamente. Hoy hablaremos de la higiene visual. El cuidado de nuestros ojos comienza con una buena higiene visual. Nosotros miramos a través de los ojos y nos conecta con el mundo que nos rodea. Son una parte de los órganos más sensibles del cuerpo humano, por lo que requieren de un cuidado especial para poder conservar una buena agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad que tiene una persona para percibir con nitidez y precisión cualquier imagen de su entorno. Es importante que desde temprana edad se evalúe la salud visual de los niños para evitar y detener futuras patologías. Los primeros cuatro años son los más importantes en el desarrollo de la visión. Las señales que nos pueden indicar la presencia de problemas en la visión son sentarse muy cerca del televisor, acercarse mucho a los objetos, parpadeo constante, enrojecimiento de los ojos, sensibilidad a la luz, no leer bien la pizarra, dolor de cabeza al final del día. Es importante que para iniciar clases los niños se hagan una revisión de optometría, en especial los que se encuentran en la etapa de crecimiento 3, 5, 7 y 12 años. El cuidado de los ojos es importante, ya que se ven expuestos a factores externos que los pueden afectar, como el sol, el polvo, el viento, la contaminación. Por eso es importante conocer algunos hábitos básicos que pueden ayudar a cuidar nuestros ojos y mejorar nuestra visión. Visita al oftalmólogo una vez al año. Evita tocarte los ojos, los expones a infecciones, hay que lavarnos las manos frecuentemente. No frotarse los ojos, se pueden romper vasos sanguíneos y deformar la córnea. Si presentas alergias, debe ser tratado por el especialista. Limpia los ojos con agua tibia o paño suave. No compartas toallas con otras personas. Parpadear con frecuencia, mejora la lubricación, evita la irritación y sequedad del ojo. Protegerse del sol. Los rayos ultravioleta a largo plazo desgastan el globo ocular y producen catarata o degeneración macular. Siempre usa gafas con filtro ultravioleta. Nunca leer directamente el sol en la lectura. El reflejo de la luz solar produce traumatismo en la mácula. Reducir el estrés y la fatiga ocular al estar expuesto mucho tiempo a la computadora, a la televisión o leyendo un libro. Descansa 20 minutos. Mantener buena iluminación en casa o en el sitio de trabajo. Evita el uso prolongado de colirios. Deben ser siempre consultados con el especialista. Dormir bien. Alivia los ojos cansados y mejora el flujo sanguíneo. No leer cuando viajas. Mantener una buena dieta equilibrada en vitaminas A, B, C favorecen el sistema ocular. Recuerden niños, la prevención es la clave para tener una buena salud visual. Les envío un fuerte abrazo.